El Clube de Madrid ¿Cuál es la calidad de democracia a nivel global? La democracia está bajo una clarísima tensión, bajo un claro estrés. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los principales problemas que está afrontando la democracia a nivel global? Tenemos muchos retos encima de la mesa. Desigualdad, crisis institucional, desconfianza de los ciudadanos. Sí. Yo diría, Luis, que hemos hecho, digamos, avances conforme a distintas etapas. Hubo una época en que el autoritarismo predominaba por todas partes. Y fue justamente en el sur de Europa, en Grecia, España y Portugal, donde se dio inicio a esto que en algún momento se llevó a llamar la tercera ola democrática en el mundo. Y muy especialmente en América Latina, fue así porque vivíamos bajo regímenes autoritarios. Bueno, ese ciclo histórico, ¿verdad?, ha tenido ya cerca de 40 años. Y en estos 40 años ya empiezan a sentirse las tensiones a las que usted hace referencia. Lo importante es que pasamos a un sistema político donde la fuente legítima del poder emana de la voluntad popular expresada en las urnas. Ahí no hay discusión. Por tanto, no se admiten ni golpes de Estado de derecha, ni guerrillas de izquierda. Es el pueblo votando en las urnas que determina la legitimidad de origen de los gobiernos. Pero los gobiernos democráticos se han enfrentado en el tiempo con dificultades. Y yo diría, en los últimos tiempos, la dificultad mayor ha sido la crisis financiera global, iniciada en el año 2007, y que aún no termina del todo. Y esa crisis, convertida o llamada recesión global, ha tenido impacto en todos los sentidos. Ha generado, en primer término, un desequilibrio macroeconómico. Ha tenido impacto en la calidad de vida de las personas, incrementando el desempleo, generando descontento social, por tanto, protestas callejeras, movimientos que no existían antes, movimientos sociales como el movimiento de los indignados, y una reconfiguración político-electoral del mapa. Todo el que estaba en el poder, se fue del poder. Si estaba la izquierda, venía la derecha. Si está la derecha, estaba la izquierda. Y luego pasamos a un momento populista, ¿verdad? Aunque el populismo se entiende de distintas maneras, dependiendo de qué lado del Atlántico nos encontremos, pero, en el fondo, es un modelo, ¿verdad?, que no garantiza estabilidad permanente, que apela a la demagogia, que apela a una serie de valores que no se corresponden con la visión que tenemos de una democracia incluyente, de una democracia donde los ciudadanos pueden, de alguna manera, la satisfacer a plenitud, con pleno goce de sus libertades públicas, de sus derechos fundamentales, la conquista también de aspiraciones económicas, sociales, culturales, tecnológicas, ecológicas, etc. Entonces, creo que el impacto de esa crisis y la respuesta que se ha tenido frente a esa crisis ha generado un debilitamiento del sistema democrático a escala mundial, pero muy especialmente en Europa, en los propios Estados Unidos, en América Latina y el Caribe. En el caso de América Latina y el Caribe, como usted ha apuntado, ha habido un crecimiento económico espectacular, un crecimiento de la clase media espectacular, es decir, gente que salía de la pobreza para incorporarse a una nueva clase media y, por lo tanto, también un crecimiento de las expectativas de la ciudadanía. ¿Es posible mantener esas expectativas? ¿Cómo conseguir que la democracia cumpla con esas expectativas en un entorno en el que quizás ya los crecimientos del 3, 4, 5, 6, 7% ya no son tan fáciles de conseguir? Sí, ahí vamos. Hubo una época, desde el 2002, diría aproximadamente, hasta el 2012, 2013, que hemos llamado en América Latina la década de oro, donde, conforme la CEPAL, la tasa de crecimiento promedio anual era 5.5%. América Latina no había tenido un crecimiento tan espectacular más que al término de la Segunda Guerra Mundial, desde los años 50, parte de los 60, y todo se quebró al inicio de los 70. Por tanto, nos entusiasmamos, nos ilusionamos con que América Latina salía definitivamente de una situación de precariedades y entraba en un mundo de expansión de la clase media y que, bueno, el futuro también se veía con gran perspectiva. Sin embargo, lo cierto es que, sobre todo en América del Sur, se desarrolló un modelo económico de exportación de commodities sin valor agregado al mercado chino. China estaba creciendo a cerca de un 12% anual. Pero cuando en Europa se aplica una política de austeridad que reduce el crecimiento económico a cero en la generalidad de los países europeos, la demanda europea de productos chinos disminuye. Y por lo tanto, China desacelera su crecimiento a la mitad. De un 12% pasa a un 6%. Entre otros factores, por supuesto, internamente China está recomponiendo su modelo de mirar más hacia adentro, en lugar de ser la gran industria exportadora del mundo. Todo esto combinado a reducirse a mitad impacta sobre todo a los países de América del Sur. Un país como Brasil, por ejemplo, que estaba creciendo un 5 o 6%. De repente, decrece a menos 4. Y eso lo encuentra en un momento en que se están haciendo fuertes inversiones en infraestructuras para la celebración de juegos deportivos. La Copa de América, las Olimpíadas, etc. Y eso genera un descontento social. Y el año 2014 es un año clave en América Latina porque empezaron las protestas en Brasil que luego se complican con el lavallato y con todo el escándalo que ha habido con algunas de sus empresas y el cuestionamiento, el impeachment que se hace a la presidenta Dilma Rousseff. Pero en el 2013, 2014, también empiezan las protestas en Venezuela. Que hay un componente ahí que tiene que ver con la caída brutal de los precios de petróleo. De 120 dólares el barril llegó a reducirse a 28 dólares el precio del barril de petróleo. Entonces, esta confluencia genera una especie de inquietud social, una especie de turbulencia social, de protestas callejeras, movimientos sociales que se reflejan entonces en las urnas. Y el signo político de América Latina, de una izquierda democrática moderada, más o menos pasa al centro-derecha. En Argentina, en Brasil, en otros lugares. Entonces, no cabe duda de que el impacto que tuvo la crisis económica, que de 5.5 que estamos creciendo se reduce a 0.5, que vuelve a incrementarse el desempleo, que hay una pérdida de confianza en las instituciones democráticas para resolver la crisis, que eso se combina también con el tema de falta de transparencia, todo esto combinado, sin duda alguna que ha tenido un efecto demoledor en las instituciones democráticas de nuestra región. Y por supuesto también en Europa, esa reconfiguración del mapa político que hemos hablado, la emergencia de nuevos actores, que no hubieran sido posibles existir si no hubieran sido como consecuencia de la crisis económica y social que se produjo. Entonces, diría, ante la ausencia de respuestas claras, ante la ausencia de un hilo conductor unificado del mundo desarrollado, que el hecho de que el G20 no pudiera, sobre todo a partir del encuentro en Seúl, en Corea del Sur, tener una política única de respuesta del mundo desarrollado a la crisis, ha provocado esta situación de la cual aún no hemos salido. Ahora, importante también como lección tener en consideración es que en el caso de América Latina, cuyo modelo económico, como hemos dicho, descansaba en la exportación de commodities sin valor añadido, entiéndase petróleo, gas natural, cobre, hierro, soya, etc. Bueno, ¿por qué los precios se dispararon a unos niveles sin precedentes? Porque hay una nueva realidad en el capitalismo financiero mundial. Y era el hecho de que ya los contratos a futuro, que era una norma, se convirtió en una especulación financiera de contratos a futuro, generando una burbuja que cuando estalló, ha generado esta crisis espantosa, horrorífica, que destruyó la vida de muchas personas en distintas partes del mundo, pero como consecuencia de ese modelo de especulación financiera de contratos a futuro en las bolsas de valores. Entonces, ese modelo especulativo financiero, obviamente que no podía funcionar. De ahí surgió la idea, como consecuencia de la crisis, de regular el sistema financiero global. Y se estuvo trabajando en eso. Aquí en Estados Unidos se aprobó la ley Dodd-Frank, de regulación del sistema financiero. En la Unión Europea se estaba trabajando también en un sistema de regulación. Pero ahora, con la llegada del presidente Donald Trump, se vuelve a plantear la desregulación del sistema financiero. Y se están dando pasos en el Congreso norteamericano para volver a la situación anterior que existía al estallido de la crisis. Sabemos, Luis, que si triunfa la idea de la desregulación, podemos pronosticar cuándo será la próxima crisis. Porque, indudablemente, que en el origen de todo esto estuvo, esa política de desregularizar el sistema financiero global. Entonces, presidente, ¿desregulación podría llevar a mayor desigualdad? Que la desigualdad sabemos que está en el origen de uno de los grandes problemas de caimiento de la democracia. Sin duda. Y es interesante ver cómo esa situación de desigualdad, aunque se expresa igual de exclusión y de situación de inequidad, tiene orígenes distintos. Mientras que en el caso de países desarrollados como Estados Unidos, ha venido como consecuencia de la gran concentración de riqueza en empresas tecnológicas de las últimas generaciones. Empresas que ya hoy día acumulan 40 mil, 50 mil millones de dólares, que ha motivado hasta la filantropía, porque la gente sabe que no puede llevarse todo ese dinero y que tendría que pagar en impuesto una buena cantidad en caso de sucesión. Entonces, en vida se empieza a dar. Porque no hay forma de poder gerenciar tanta riqueza. En la historia de la humanidad nunca había ocurrido un fenómeno parecido. Bueno, entonces esa es la lucha entre el 99% frente al 1% que hemos visto que se da por estos lugares. Pero está en un patrón de acumulación que tiene que ver con capitalismo financiero, especulativo, y concentración de la riqueza en empresas de alta tecnología. Y ahí está lo que explica de que para mantener el consumo en los países desarrollados, mantener el consumo como garantía del crecimiento, ha sido sobre la base del endeudamiento. Es decir, la clase media y la clase trabajadora han tenido que apelar a la tarjeta de crédito para poder financiar lo que los salarios que han estado deprimidos no les permiten mientras que ha habido esa gran acumulación en el otro polo de la relación entre capital y trabajo. Ahí hay un problema estructural que se requiere algún tipo de solución que a mi modo de ver tiene mucho que ver con la aplicación de una política de tipo fiscal. Si se garantiza a través de la producción un volumen de riqueza tiene que haber mejor distribución en base a una política fiscal progresiva que sea más justa y que sea más en consonancia con las aspiraciones de los sectores mayoritarios de la población. En el ámbito nuestro, en el ámbito de América Latina la causa de la desigualdad obedece a otros motivos. Son tendencias históricas que hemos tenido siempre donde la riqueza y el poder siempre han estado de un lado. La democracia es reciente, la democracia entre nosotros es joven. Es una cosa de cuatro décadas cuando la historia de cuatro décadas es un tiempo efíble, es un tiempo muy breve. Entonces ya hay conciencia de la necesidad de que a través de la educación, a través de la política fiscal distributiva la gente acceda a niveles de ingresos y a niveles de prosperidad que le permite efectivamente avanzar hacia sociedades más justas y más solidarias. De manera que el tema de la inequidad, el tema de la falta de confianza en las instituciones, el tema de transparencia, el tema de los modelos económicos, yo creo que está en la base de esta situación de turbulencia social y en esta situación de inestabilidad política que hemos vivido en los últimos tiempos. ¿No cree, presidente, que en todo este cuadro que se ve multifactorial y complicado prezcan que el Club de Madrid es acerca de liderazgo? ¿No cree que probablemente nos estén faltando líderes que sean capaces de transmitir esa confianza o esa renovación del contrato social que es imprescindible para que haya democracia? Yo pienso, Luis, que cada época y cada acontecimiento histórico engendran los líderes que se necesitan para ir enfrentando esos problemas. Sabemos la magnitud, la dimensión y la profundidad de los problemas actuales, pero yo siempre me siento optimista de que la humanidad encuentra una forma de resolverlos y seguir hacia adelante. Estamos en una social conocimiento. El conocimiento pesa mucho. Lo que hace el Club de Madrid es justamente convocar, reunir a gente con experiencia, a gente con el saber necesario de cómo enfrentar la diversidad múltiple que se nos presenta con problemas diversos. El Club de Madrid ha venido convocando unos encuentros sobre la próxima generación de democracia. De manera que no se trata solo de la crítica de lo existente, sino de plantear la solución a las debilidades del sistema con miras hacia el futuro. Y yo confío mucho en los resultados que salgan de estos encuentros que ha convocado el Club de Madrid y que de ahí se puedan elaborar planes de acción, programas de colaboración, de intercambio entre distintas regiones del mundo para entre todos poder avanzar y superar las raíces, las causas que han provocado las dificultades y problemas que hemos tenido en los últimos tiempos. Ahí creo mucho en ese papel que tiene el Club de Madrid y otros think tanks, ¿no? Pero el poder de convocatoria que se tiene desde Madrid con gente en los Balcanes, en los países del Báltico, en Europa Occidental, en América Latina, hasta en Asia, ¿no? África. Poder atraer todo esto con gente que han sido presidentes, primeros ministros, gente del mundo académico que puede aportar ideas novedosas, frescas, ¿no? Para la solución de los problemas. Yo creo en esto. Yo creo en el poder del conocimiento y de las ideas en la solución de los problemas. Presidente, para acabar, uno de los grandes retos que se tiene ahora mismo la democracia es cómo decirle a esa gente que ha nacido en democracia y que le debe su calidad de vida también a la democracia pero también sus expectativas incluso que en algunos casos se están defraudando quizás. ¿Qué le diría a esa gente joven para que siga confiando en la democracia a pesar de las dificultades que efectivamente podamos estar teniendo? Yo creo que a pesar de las dificultades que hemos tenido de cuán sombrío luce el panorama todavía tiene valor la palabra de Winston Churchill, ¿no? La democracia es el peor de todos los sistemas con excepción de los demás. La democracia sigue siendo el único referente válido universalmente de garantía de la dignidad humana de los derechos fundamentales de la creación de oportunidades. Lo sigue siendo. Obviamente hay problemas hay dificultades en un mundo global es un mundo más integrado es un mundo donde la noción de tiempo y espacio se han achicado y por tanto aquello que decía Marshall McLuhan en algún momento de la que somos una comunidad global hoy día se ha cumplido esa profecía es una aldea global en la que vivimos. Lo que estamos siendo desbordados por la complejidad de los problemas globales que nos afectan en un plano local en un plano nacional. Ahora, esos jóvenes yo lo que les diría es lo mismo que hacía nuestra generación y lo que hacen todas las generaciones organizarse ser parte de un proyecto ser parte de un movimiento solo por más inteligencia por más talento por más capacidad que se tenga es poco lo que puede hacerse por una transformación. Ahora, muchas voluntades reunidas el esfuerzo se convierte en fuerza y esa fuerza es capaz de incidir de influir para que se tomen las decisiones adecuadas y que produzca el cambio social anhelado por todos. De manera que no es sentirse frustrados es saber identificar los problemas y no ser indiferente no ser insensible a lo que ocurre y ser parte ser parte de un movimiento ser parte de una institución que se convierte en un instrumento para la transformación y hacer la historia. Es decir, los jóvenes deben entender que ellos pueden ser parte de la historia que se construye con su accionar de cada día. Es decir, cómo poder incluirnos a todos en un proyecto común. Así es. Eso es. O sea, trabajar en un proyecto que sea democrático que genere prosperidad que genere bienestar y que tenga carácter incluyente. Que de luego que no deje a nadie detrás se venga de donde se venga. Así es. La idea de equidad e inclusión yo creo que son dos conceptos o dos valores claves en la manera de hoy día entender la democracia en el siglo XXI. Y que también, por cierto, el Club de Madrid tiene en cuenta a través de su proyecto Sociedades Compartidas. Presidente Leónel Fernández, muchísimas gracias por estos minutos, muchísimas gracias por su hospitalidad, por su generosidad y sobre todo por su trabajo en el Club de Madrid remando hacia democracias más efectivas. Mil gracias. Muchas gracias Luis y muchos éxitos a usted personalmente y al Club de Madrid. Muchísimas gracias presidente. Gracias. 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 Gracias.